Constantín Ortiz García, precandidato del PRI a la alcaldía de Morelia, se declaró ganador de la elección interna de este domingo y anticipó que no aceptará los resultados que emita la Comisión de Procesos Internos del PRI municipal porque hubo irregularidades, como la compra de votos hasta en 500 pesos para favorecer a su oponente Wilfrido Lázaro Medina. De acuerdo con sus resultados, del 85% de casillas computadas tiene 10.200 votos a su favor contra 9.600 de Wilfrido Lázaro Medina. En conferencia de prensa abarrotada de grupos de apoyo, dijo que está confiado en los resultados a su favor, pero posteriormente advirtió que impugnará hasta en los tribunales federales para que se respete la victoria que obtuvo en las urnas. Denunció que la alcaldesa Rocío Gochi se convirtió en la principal coordinadora de campaña de Lázaro Medina. Con información de redacción, informa Quasar TV.